Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, habla Miguel Ángel Rocha y el día de hoy te voy a enseñar a vincular un nuevo Control Magic a tu pantalla LG ya sea porque se te descompuso, lo quieres cambiar o por la razón que sea así que sin más que decir, vamos con el video Para vincular el nuevo Control Magic a la pantalla LG es muy sencillo lo primero que haremos es desvincular el registro del control anterior de la pantalla para hacerlo encendemos la pantalla, esto lo hacemos con el nuevo Control en si funciona sin necesidad de vincularlo, funciona el botón de encendido, el de cambiar canal, el de volumen y demás lo que no funciona sin vincular es el puntero ni el scroll entonces para desvincular el anterior Control mantenemos presionadas al mismo tiempo la tecla de Home y Back hasta que el botón de encendido parpadee una vez que parpadea, suelta los botones y con esto habremos desvinculado cualquier control de la pantalla algo importante a mencionar es que si tu pantalla es WebOS 2.0 es decir, que tu Control Magic no cuenta con la tecla Back para desvincular mantienes presionada solo la tecla de Exit de igual manera hasta que parpadee el botón de encendido entonces, dicho eso, ya que hicimos el proceso de desvinculación para vincular el nuevo Control, presionas la tecla de OK el Control empezará a vincularse con la pantalla y listo sería todo, una vez que sale el mensaje que sea registrado o vinculado correctamente estará listo para usarse tanto el puntero como el scroll bueno amigos, esto sería todo, me despido, espero te sirva y hasta la próxima